Y hace un par de semanas estuvimos en un pueblito que se llama Salobre, que está en Albacete. Estuvimos en la casa de la prima de mi marido y la verdad que estuvimos súper a gusto, nos sentimos como en casa y no puedo hacer más que dar las gracias por lo bien que nos tratan cada vez que vamos. El pueblo no es muy grande en sí, pero bueno, tiene mucha vida, habían cosas para niños y como podéis ver aquí estaban haciendo una batucada y se estaban muy a gusto. Es verdad que hacía calor, pero donde no hace calor en las fechas que estamos. Este es el pilón, que si tienes calor pues te tiras ahí. Y estas son las típicas calles del pueblo, que como podéis ver, pues típico de un pueblo. La piscina está muy bien, es muy barata y bueno, por la tarde que ya bajaba un poquito el calor, nos fuimos por la naturaleza y dimos caballos. Se nos acercaron, les dimos manzanas, zanahorias, muy bien, la verdad que estuvimos muy a gusto. Esto es el río de noche y como podéis ver, por la noche también había disco móvil y bueno, todo perfecto. Como podéis ver, esto es una discoteca que se llama Almazara, os invito a que vengáis, es muy curioso de ver y os van a tratar de, vamos, de cine, os van a tratar genial. Esto es la casa del cortijo del duende, perdón, que para los curiosos os invito a que vayáis, pero no hagáis nada malo porque además el duende es un poco burlón y os puede hacer cualquier cosa. Y el paseo del río es imperdible y aunque suene a amenaza, os digo que volveremos.